Llevan más de 10 años con esta calle sin pavimentar. La verdad ya tiene años desde que pasamos a vivir acá, está esta calle así, y pues no he hecho nada. Nos comentaba que es complicado porque es paso paralelo. Para la escuela de este a la otra, a la otra calle igual, es donde pasa uno a la escuela, es el camino más cerca para ir a la escuela. Esta situación también ha generado que el lugar poco a poco se convierta en un basurero. En que está el monte que se dice aquí, pues ya acá las personas se ponen a tirar cosas y ya, a veces cosas fétidas, que pues cuando pasa uno es cosas de infección para las personas. Y a pesar de los constantes reportes y denuncias, no han tenido respuesta. Pues sí, ya lleva años, como sí, más de 10 años. La vecina siempre ha ido a denunciarlo y pues este, y no, no hace nada. No tenemos ninguna respuesta porque pues véalo, todavía sigue en las mismas condiciones. Por lo que esperan una pronta solución, ya que la cantidad de maleza genera el brote de moscos y demás insectos. Pues sí, este y la que está allá porque, verdad, cae mucho moscos, mucha basura, mucho... Sí, sí. La falta de pavimentación de la calle 3D entre 22A y 22B del fraccionamiento Bugambilias-Chuburná mantienen descontento a los colonos, ya que las condiciones cada vez son más graves, causando repercusiones entre los habitantes. ¡Suscríbete al canal!